La retirada de Pasapalabra deja dos víctimas colaterales, Orestes y Rafa, quienes llevan semanas batiéndose en duelo para conseguir el ansiado bote del programa. Y es que, si hubieran ganado el bote, pueden quedarse sin cobrarlos y la entrega en la que logran completar el rosco se queda sin emitir. Y es que, en las bases legales de los concursos, se suele indicar que si ganas un premio pero la entrega no se emite no tienes por qué recibir nada. Esto pasa, sobre todo en programas piloto, ya puedes ganar un coche, que si el programa no recibe luz verde y se hace con un hueco en la parrilla, te volverás a casa con las manos vacías. Esto se explica de antemano a todos los concursantes a la hora de firmar el contrato de participación. En el caso de Pasapalabra, también se queda sin una parte del pastel hacienda, que se solía embolsar un buen pellizco por cada bote ganado, hasta un 48%. En el caso de Fran González, el ganador del rosco el pasado invierno, por ejemplo, el asturiano logró un bote de 1,542 euros. De ahí se le retuvo un 19% de IRPF, lo que subía hasta 292.980 euros. En total, el químico debía abonar al fisco 728.000 euros, quedándose así 814.000 euros, libres de impuestos. ¡Suscríbete al canal!